Cuando vea junto a un camino cántaras de leche, esperando pacientemente a ser recogidas, piense que ahí, a temperatura ambiente, los gérmenes pueden multiplicarse hasta 25 millones por mililitro. Y la leche hay que tomársela muy en serio, como hace leche pascual. Para leche pascual, la verdadera calidad empieza con el cuidado de las vacas, la higiene de los establos y el ordeño automático. La leche, preservada de toda contaminación, pasa directamente a tanques de frío, que la mantendrán a 4 grados, evitando el desarrollo de los gérmenes. Diariamente, las cisternas isotérmicas de leche pascual analizan la leche, rechazan la que no cumple las normas de calidad establecidas por leche pascual, y siempre fría, la trasladan rápidamente a la planta central. Aquí será sometida al más moderno proceso, la auperización. La leche, tratada a 148 grados durante sólo 2 segundos y 4 décimas, mantendrá todas las vitaminas, proteínas y propiedades de la leche recién ordeñada. La leche es ahora envasada en brick, evitando cualquier contaminación, impidiendo la acción perjudicial del aire y de la luz, y asegurando la más alta calidad final. El sistema de almacenamiento, totalmente automatizado, trata al producto con toda la delicadeza que exige un alimento tan completo como la leche. Finalmente, los productos de leche pascual, elaborados con el mayor cuidado y la más moderna tecnología, son distribuidos por toda España por una importante flota de camiones. Con la más alta calidad, como compromiso constante e irrenunciable, leche pascual, la calidad, nuestra razón de ser.